Los rojines son especiales Borra los malos recuerdos, porque la vida no viverá Jalón valiente y luchado, es la buena y es la mala Me muere por lo suyo La vieja pelea por su familia y con sangre de su pena Pa' que no le falte de nada Hay viajero de mujeres viejas, hay que vivir por sus dos hijos Entró sin ir a un piso de las niñas de sus ojos Y su nieto tan querido, el Antonio Vierbo La alegría de su casa Son de su milla, son de su milla No hay cosa más pura del amor Como el amor de un padre, no lo hay El amor de un padre, siempre bien Que por todos sus hijos se les harán Y en la buena, los malos siempre estarán Como el amor de un padre, nadie amará Un amor tan puro, puro bebezón Pa' ganar a tu padre y respétalo Ya no te vio Ya no te vio Ya no te vio Para mí es una alegría De ver a mi roja y la fe La pupi me roba el sueño Mis hijos son los que más quiero No quiero uno para el otro El jaro y la vieja De ver a mi roja y la vieja Los coches quieren Los coches camela ¡Hale, qué bonita! ¡Viva la alegría! ¡Hale, los rojines! ¡Qué buena familia! ¡Todo el mundo lo quiere! ¡Ellos los de su milla! ¡Hale, qué bonita! ¡Viva la alegría! ¡Hale, los rojines! ¡Hale, qué buena familia! ¡Hale, los rojines! ¡Hale, los rojines! ¡Hale, los rojines! ¡Toma, toma! ¡Ole, qué bonito! ¡Viva la alegría! ¡Ole, los rojines! ¡Qué buena familia! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma!